¿Cómo puedes estar tan seguro de que Junkard vendrá? Porque conozco a la señora Yamana, hijado. Yo también la conozco. No, la señora Junkard que tú conoces y la que yo conozco son dos personas distintas. Ahora ve a descansar, hijado. Y no quiero que me esperes despierto. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? ¿Nuestra compra en la subasta le causó problemas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué regresaste a este lugar? ¿Qué estás tratando de hacer, Ali Rahmet? Estoy tratando de vivir. Mientras tenga fuerzas, voy a tratar de vivir. Hace 20 años dejé mi vida en este lugar. Y mi corazón. Ahora vine a recuperar mi vida. A retomar lo que dejé inconcluso. No. No retomarás lo que dejaste inconcluso. ¿Qué fue eso que dejaste atrás? Vendiste todas tus propiedades. No tienes ninguna posesión. ¿Por qué volviste? ¿Venganza es lo que estás buscando? Claro que no. Mi venganza fue el olvido, señora Yaman. Olvidar todo lo que sucedió aquí. La venganza es para las personas que tienen fe muy débil. Pero usted lo sabe muy bien. Mi fe es muy fuerte. Entonces vete, Ali Rahmet. Si tienes las fuerzas para hacerlo, vete. Si Yilmaz es en verdad tu ahijado, entonces puedes irte a vivir con él a donde quieras. Pero vete. Te lo imploro como la madre que soy. Vete de aquí. Es muy fácil para ti decirme que me vaya. Siento el mayor de los respetos por tu corazón de madre. Puedes estar tranquila por esa parte. Te di mi palabra y sabes que la cumpliré. Pero tú cumplirás tu palabra. No te das cuenta, ¿verdad? Si no te vas de este lugar, ninguno de los dos seremos capaces de cumplir la palabra que empeñamos. No te das cuenta, ¿verdad? Escucha, estuve 20 años encerrado en la cárcel. Eché de menos este lugar durante 20 años. Nunca fui capaz de respirar en ese lugar. Estaba en la oscuridad completamente solo y me sentía desamparado. No por estar ahí, no. Uno se acostumbra a estar encerrado. No podía respirar porque estaba lejos de mi tierra. Cuando respiraba el aire de ese lugar, solo sentía que me ahogaba. No pude traer a mi familia a la tierra de mis ancestros, Junkar. Las tumbas de mi esposa y de mis hijos están en Estambul. Lo sabe, señora Yaman. Nací y crecí aquí. Y mi único deseo es poder morir en este lugar. Usted siguió viviendo alegremente en Adana, gozando de este sitio, creyendo solo en lo que veía y dando por sentado lo que escuchaba, sin preocuparse siquiera por saber cuál era la verdad. ¿Qué derecho tiene usted a pedirme que me vaya? Me volveré loca. Le disparaste a mi esposo. Cumpliste tu sentencia. Te perdoné. Que la vida te perdone. Esa es la verdad. Yo no necesito que me perdones. Me ha perdonado el destino. Y solo existe una gran verdad. ¿Pero a qué verdad te refieres? Tres personas atestiguaron en tu contra. Hablaron de cómo asesinaste a Adnan. Esa es la verdad que conozco. Si hay otra verdad, tienes que decírmela ahora. Necesito saber esa verdad. No voy a decir nada. Tú puedes descubrirla. ¿Y qué pasaría si te lo dijera? Igual no me creerías. No me creerías. Lo sé muy bien. Porque si supieras la verdad, toda tu vida se convertiría en una mentira. Y tendrías que vivir con esa mentira. Si no aceptas lo que digo, buscarás la verdad y la descubrirás tú misma. Pero si lo aceptas, entonces sin duda seguirás sin dormir por las noches. Escucha tu corazón. Es todo lo que diré. Ni yo, ni Gilmás nos vamos a ir a ningún lado. Ni yo, ni Gilmás nos vamos a ir a ningún lado. Ni yo, ni Gilmás nos vamos a ir a cualquier otro lado. Ni yo, ni hijas nos vamos a ir a Jerusalem. Gracias.